Les quiero agradecer en nombre del Grupo Scanda su asistencia a este webinar Charlas con Scanda, donde hoy trataremos un tema bastante especial y muy importante en las organizaciones y es redefiniendo la gestión de los servicios de TI. Nos acompaña uno de los grandes fabricantes a nivel global que tiene hoy en día las mejores prácticas precisamente en esta redefinición de la gestión, que es Ivanti. Y junto con esta empresa nos acompaña Luis Mendoza, que es un experto en ciberseguridad, adicionalmente especializado precisamente en conocer los dolores de varias verticales, entre ellos telecomunicaciones, manufactura y particularmente en las áreas de su SOC y su NOC. Cuenta con diversas certificaciones a nivel de fabricantes en estos temas de ciberseguridad y junto con Luis nos va a acompañar el ingeniero Diego Vázquez, que adicionalmente de tener pues una preparación académica en sistemas computacionales, pues tiene una formación y una expertise relacionado en todos los temas de la alineación a las mejores prácticas de ciberseguridad, particularmente en la normatividad de TI e ISO 27001. Entonces, básicamente, junto con esta información, esperamos que sea de su agrado esta charla con Escanda. Diego Luis, bienvenidos. Por favor, adelante. Muchas gracias, Maynor. Un gusto a todos y gracias por conectarse y participar en este importante webinar. Listo. Diego, ¿podemos comenzar con la presentación? Adelante, por favor. Gracias. Pues me gustaría ir platicando, arrancar con la parte de estadísticas, ¿no? Sabemos que posterior a la pandemia se vino un formato de trabajo muy interesante, ¿no? Las empresas van cubriendo algunos retos interesantes con la modalidad híbrida, ¿no? Para la parte del teletrabajo. En los últimos años hemos visto una transformación fundamental de la relación que las organizaciones y sus empleados mantienen con su lugar de trabajo, ¿no? Anteriormente habíamos percibido una adopción muy lenta, pero constante, del trabajo a distancia y otros modelos de lugar de trabajo flexible a lo largo de la era digital. Pero en respuesta a la pandemia del COVID, ¿no? Sabemos que marcó un parteaguas que definitivamente vino a cambiar y a modificar la modalidad de la interacción entre la empresa y el empleado, ¿no? Me gustaría comenzar haciendo una dinámica de preguntas a Diego Vázquez. Diego, si nos puedes comentar cómo se han logrado cubrir a nivel de casos de uso este tipo de situaciones, ¿no? Que repentinamente vino a cambiar radicalmente la forma de trabajo a través de cómo resolver esos incidentes que los usuarios finales gestionaban de forma local anteriormente, pues, a través de un correo electrónico, a través de una llamada, un head desk. Hoy en día, Diego, ¿cómo las empresas pueden cubrir estos retos de forma a distancia y tener esa misma energía de productividad del día a día? Muchas gracias, Luis. Muy buena pregunta. Sí, sabemos que hoy en día la parte del trabajo remoto llegó para quedarse, ¿no? A partir del COVID, pues, muchas empresas fueron conscientes de la adopción de este esquema de trabajo, ¿no? Entonces, para las áreas de TI creo que ha sido un reto importante, ¿no? El 2019 para acá ha habido cambios a nivel de la infraestructura, a nivel de soluciones, ¿no? Pero, pues, las principales empresas lo que están buscando también es automatizar, ¿no? Que es algo muy importante y que la mayoría de las empresas va buscando por temas de ahorro, temas de también hacer que los recursos, pues, realmente estén enfocados a la mejora, ¿no? Entonces, hoy en día es muy importante, pues, tener procesos, procedimientos, pero adicionar, tener esas soluciones que los apoyen a poder hacer más eficiente, ¿no? Tanto los recursos que tienen como también a nivel económico, ¿no? Entonces, es un reto muy interesante, ¿no? Hay empresas que tienen diferentes niveles de madurez. Entonces, el poder identificar en qué nivel se encuentran estas empresas para, a partir de ahí, poder hacer mejoras, también es un reto importante para las áreas de TI, ¿no? Acá un poquito esta lámina que estoy aquí compartiendo es precisamente eso, ¿no? Identificar en qué estado estamos nosotros como empresa, ¿no? Puede ser que nos consideremos buenos porque tenemos una gestión de servicios de TI con amplio margen de crecimiento. Es decir, ya tenemos control, tenemos gestión, ¿no? Podemos tener una categoría de buenísimo, ¿no? Si ya también esta información cubre toda la parte de los activos, ¿no? Eso es importante, el poder identificar qué activos son importantes para el negocio, ¿no? Regresando un poquito al tema del COVID, ¿no? Muchos activos salieron de la empresa, en el mejor de los casos, pues esos activos se tenían bien identificados, ¿no? Pero también en muchas otras empresas se dieron cuenta que no tenían el registro de qué activos tenía, qué persona, en qué estado estaban y también en temas de seguridad, qué nivel de seguridad tenían. Entonces, el tener bien identificados estos activos, pues va a ayudar mucho a las empresas definitivamente, ¿no? Entonces, puede ser que en ese estado se encuentren ya varias de ellas, ¿no? ¿Cuál sería lo fantástico, no? Pues abordar los problemas de forma proactiva, ¿no? Ya tenemos gestión de procesos, tenemos control de los activos, pero ahora queremos ir más allá, ¿no? A lo mejor anticiparnos a esas fallas que pudieran representar una intermitencia en los trabajos operativos de los usuarios, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Un poquito esta siguiente lámina que pongo aquí es medir el nivel de madurez informático que tienen las organizaciones actualmente, ¿no? Esto también orientado al tema de costos, ¿no? Que siempre eso es importante, ¿no? Cuando vamos a presentar una iniciativa de mejora, normalmente hay que relacionarla con el tema de costos, ¿no? ¿Cuánto ahorro podemos tener, no? Y también cuánto va a ser lo que tenemos que invertir, ¿no? Este es un poquito una gráfica en la cual representa el costo por niveles de atención que pudieran llegar a tener una estructura de niveles de escalación en las empresas, ¿no? El nivel cero, pues, esto está representado en dólares, ¿no? Pudiera costar entre 8 y 12 dólares, que es cuando ya hay algunas automatizaciones. Nivel 1 entre 18 y 23 dólares la hora. Esto hablamos en horas también. 35 dólares el segundo nivel y 100 dólares el tercer nivel, ¿no? Entonces, estamos viendo que ya ir escalando un ticket a tercer nivel, pues, es costoso, ¿no? Acá lo que buscamos precisamente es generar procesos automáticos de tal forma que esta escalación pudiéramos evitarla, ¿no? De tal forma que la mayoría se quedara en el nivel cero, ¿no? Es decir, a lo mejor que no fuera una persona, ¿no? Sino algún tipo de bot, algún flujo automático, alguna herramienta que nos ayude a mejorar el servicio y también que nos ayude a realizar esas tareas que a lo mejor simplemente es que entre algún ingeniero de soporte, haga la depuración de algunos componentes o haga la verificación de algunos servicios y a partir de ahí, pues, pueda resolver el incidente en caso de que sea un incidente reportado, ¿no? De igual forma, acá estamos viendo la eficiencia y eficacia, ¿no? Con algunos elementos que pudiéramos llegar a tener en cuanto al autoservicio, ¿no? La parte de help desk, que normalmente ya lo tienen las empresas, soporte de segundo nivel y la parte de especialistas, ¿no? Lo que normalmente las empresas hoy en día buscan, pues, es reducir el tema también de escalamientos, ¿no? ¿Cómo? Pues, realizando acciones en los primeros niveles, ¿no? ¿Cuál es este nivel menos uno que aquí pueden ver en la parte de automatización? Este nivel menos uno, pues, es precisamente todas esas soluciones, los bots que nosotros pudiéramos llegar también a generar como Ivanti, que ayuden a las empresas a automatizar estas acciones, ¿no? Sin necesidad que se asignen tickets a algún ingeniero, que el ingeniero tenga que tomar control remoto de los dispositivos y que luego tenga que realizar estas acciones, ¿no? Entonces, de entrada podemos ahorrarnos ese paso, ¿no? Si tenemos ya esa automatización de los bots, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que para estos trabajos remotos, pues, también podamos tener gestión y control de estos dispositivos que van enfocados a los usuarios o que proveen de algún tipo de servicio a los usuarios como tal, ¿no? Enfocado un poquito a esto que preguntabas hace un momento, ¿no? Creo que todos los que están aquí se han hecho esta pregunta y si no, se la han hecho, ¿no? Y si pudiéramos solucionar un problema antes de que su usuario supiera que lo tiene, ¿no? Es decir, estar monitoreando el estado de salud, el estado de seguridad de estos dispositivos, ¿no? Nosotros podemos hacerlo a través de Ivanti Neurons. Ivanti Neurons es una solución de 100% SaaS. Es una solución que a través de un agente que nosotros instalamos, vamos a poder permitir estar monitoreando estos dispositivos, ¿no? Y aparte de estar monitoreando, pues, vamos a poder realizar acciones como tal. Estas acciones que hoy en día nosotros llamamos de autorremediación, se pueden configurar en los flujos que tenemos que se llaman bots, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos, pues, es un deleite a los usuarios finales con una asistencia proactiva, ¿no? Que si nosotros, por ejemplo, identificamos, pues, que un equipo está teniendo degradación a nivel del procesador, a nivel de la memoria RAM, y por ahí ya vemos que se está quedando sin espacio, pues, que nosotros podamos de alguna forma anticiparnos a la falla total del dispositivo. Esto puede ser a través de estas automatizaciones que mencionaba, o también pudiéramos generar un ticket que fuera asignado a un ingeniero, el ingeniero se acercara al usuario final y le diera, ¿sabes qué? Estamos detectando degradación en tu equipo, vamos a hacer algún tipo de mantenimiento preventivo, ¿no? Hacemos una verificación y así podríamos evitar que en algún momento el usuario se quedara sin equipo, ¿no? Y obviamente esto causa molestias, causa también en muchas ocasiones, pues, que no puedan trabajar de la forma correcta, ¿no? Impedir que puedan también laborar en su día a día, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar a través de esta información que vamos a recibir proactivamente es ejecutar acciones o también generar tickets de forma automática para que puedan ser atendidos estos incidentes, ¿no? Como tal que pudieran llegar a tener en los dispositivos que nosotros estamos monitoreando. No sé ahí, Luis, si contesté un poquito a la pregunta o el cuestionamiento que hacías. Sí, definitivamente. Me contestaste dos preguntas en un mismo set. Muchas gracias, Diego. La tercera pregunta, y muy importante, es saber cómo el área de TI, específicamente el área de soporte, pueden habilitar de forma segura en los equipos de nivel 1 potentes herramientas de diagnóstico y corrección. Sí, claro. Va muy de la mano con los temas que traemos el día de hoy, ¿no? Hace rato veíamos en las gráficas, ¿no? Que suele ser mucho más barato el poder atender un ticket en primer nivel que realizar el escalamiento a segundo o tercer nivel, ¿no? Entonces, de entrada, es algo que se busca en TI, ¿no? Que podamos, perdón, atender los tickets en la primera llamada. Es decir, solventarlos en el primer contacto que tiene el usuario final, ¿no? Entonces, en ese aspecto también, Ivante, a través de nuestras soluciones, tiene capacidades de estar verificando cuestiones de procesamiento, cuestiones de servicios que se estén ejecutando dentro de los dispositivos, ¿no? En cuestiones de seguridad también podemos hacer verificaciones. Si los equipos tienen antivirus, ¿no? Si está actualizado, también puede ser que esté instalado, que está actualizado, pero que esté deshabilitado, ¿no? Entonces, esto puede ser un hueco de seguridad, ¿no? Entonces, a través de Ivante vamos a estar monitorando esos sensores y esas capas que ayuden a identificar a los ingenieros en primer nivel cuál puede ser la falla, ¿no? Algo muy interesante también es que, sin necesidad de tomar control remoto de los equipos, va a tener capacidad el agente o el ingeniero de primer nivel de poder verificar, pues, si tienen las aplicaciones instaladas, si están actualizadas, ¿no? Si quiere por ahí estar monitoreando algún servicio que corresponda a alguna aplicación que a lo mejor es el motivo por el cual llamó el usuario, ¿no? Este va a poder realizarlo sin necesidad de tomar control remoto, dado que podemos obtener información en tiempo real, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Y si, pues, con toda esta información el ingeniero no tuviera esta capacidad de poder identificar la falla, pues, puede tomar control remoto del dispositivo, ¿no? También interesante, podemos tener bots que ayuden a automatizar acciones que estas sean ejecutadas bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que si ya segundo nivel o tercer nivel desarrolló un script que se puede lanzar al equipo y que este script me va a ayudar a resolver algún tipo de falla específico, lo puede poner a disposición de ingeniería de primer nivel y ellos pueden ejecutarlo a través de la misma herramienta, ¿no? No simplemente dando un clic. Entonces, este tipo de herramientas que vamos proporcionando a las áreas de primer nivel o ingeniería de primer nivel me va a ayudar a que sea más factible que los ingenieros puedan resolver los incidentes en esta primera llamada, ¿no? Y como tal, pues, tener este ahorro que nosotros veíamos al principio, ¿no? Permitiendo que se quede en primer nivel esta atención de ticket, ¿no? Entonces, lo que buscamos es tener un diagnóstico efectivo, ¿no? Automatizar acciones, que son estos bots que decía que se pueden mandar bajo demanda, ¿no? Y esto que va a dar como resultado, pues, tener una mejor experiencia por parte de los usuarios, ¿no? Es algo que buscamos y que hoy en día también es muy importante. Saber la opinión de los usuarios, ¿no? Que los usuarios estén a gusto también con el servicio que les estábamos dando de mesa de ayuda o de los niveles que tengamos. Que ellos también, por ejemplo, sepan que los equipos que están utilizando, pues, funcionan de la forma correcta y en caso de que no, pues, que va a haber un equipo de trabajo por detrás que los va a estar atendiendo de forma más ágil, ¿no? Que eso también es importante, el poder responder de una forma más ágil a través de estas automatizaciones que podemos lograr y a través de las herramientas que brindamos a soporte de primer nivel, ¿vale? Perfecto, Diego. Muchas gracias. Y por último, Diego, nos gustaría saber cuál es el beneficio, ¿no? A nivel de usuarios y a nivel organizacional del poder medir y optimizar esa experiencia digital de los empleados. ¿Qué aporte tiene de valor a nivel negocio para una organización, Diego? Claro. Hace rato lo platicamos y lo veíamos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar estos procesos de atención que tenemos que al final del día ayuden a que los usuarios tengan una buena percepción acerca de los servicios y acerca de las soluciones que estamos proporcionando, ¿no? A través de nuestra solución va a haber un ahorro de tiempo, una mejora de experiencia, a través de alertamientos, a través de informes de tendencias para notificar a las áreas operativas cuando se produce una actividad fuera de los parámetros, ¿no? Que eso también es interesante. Vamos a estar monitoreando esas aplicaciones, esos servicios que queremos mantener activos y disponibles para los usuarios dentro de la organización, ¿no? Entonces, estos parámetros también van a poder ser configurables, ¿no? ¿Cuánto podría ahorrar en su organización renovando consumibles como las baterías antes expiren las garantías de los dispositivos? Esta es una pregunta y es un ejemplo de qué tipo de capacidades pudiéramos llegar a tener, ¿no? Muchas veces también el tema de estar monitoreando garantías, el tema de estar monitoreando, pues, la degradación que van teniendo los componentes me va a ayudar a mí como área de TI a poder anticiparme, uno, a una falla total de lo que es el hardware, ¿no? Y dos, a poder generar planes o estrategias de renovaciones tecnológicas que me ayuden, ¿no? A poder brindar a los usuarios un equipo que realmente vaya acorde con sus necesidades, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, puede ser que por ahí resulta que al área de desarrollo, ¿no? Le asigné equipos con capacidades que yo, de acuerdo a mi perspectiva y de acuerdo a los análisis que realicé, pues, deberían de corresponder a sus funciones, ¿no? Un equipo de 12 GB en RAM, un Core i7, ¿no? Entonces, espacio en disco de 1 TB, ¿no? Pero por ahí, durante la operación del equipo que ha tenido, ¿no? Pues, estoy identificando que mantiene altos consumos de memoria RAM, mantiene altos consumos de CPU, ¿no? Por ahí ya veo que se me está quedando sin espacio en disco, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores a mí me pueden ayudar para que cuando vaya a hacer la renovación tecnológica, yo incremente las capacidades en los dispositivos de esta área, ¿no? Y al revés, puede ser que yo haya asignado equipo con muchas capacidades a áreas que no los estén consumiendo, ¿no? Esta información yo la puedo obtener a través de Ivanti Neurons y me pueda ayudar para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto también va a ser muy importante que toda la información que tenemos la vamos a poder explotar, ¿no? Esta información la vamos a poder compartir y también, como está en esta lámina, podemos generar alertamientos, ¿no? Estos alertamientos, pues, pueden desencadenar notificaciones, pueden desencadenar creaciones de tickets o pueden también desencadenar acciones automáticas, ¿no? Es decir, yo puedo crear un bot que ejecute acciones cuando, por ejemplo, ve que el procesamiento, que la memoria RAM está a tope, ¿no? Entonces, yo pudiera generar, ¿sabes qué? Identifícame cuál es el servicio, cuál es el proceso, que se está consumiendo más recursos e intenta detenerlo, ¿no? Entonces, eso también va a ser importante, ¿no? Yo puedo generar también dentro de mis bots que si no pudo detenerlo, ah, bueno, notifícale al área correspondiente para que entre a ver por qué ese proceso, este servicio está consumiendo tantos recursos, ¿no? O de forma paralela, puede intentar ejecutar una acción y que también me notifique al área pertinente, ya sea vía correo electrónico o vía integración que genere un ticket hacia mesa de servicio y se asigne directamente al grupo responsable como para poder tener este traje, ¿no? En este ejemplo de las baterías, pues lo que nosotros buscaríamos es que el área de TI tuviera la suficiente información para poder comenzar a trabajar este cambio de las baterías y que los equipos no se vayan a quedar obsoletos en ese aspecto, ¿no? También vamos a poder generar alertas, aunque si ya los equipos están teniendo una pobre retención de carga, pues que se ha notificado vía alertamientos, ¿no? Y estas alertas, como hemos venido platicando, pues pueden ser directamente a través de correo electrónico o pueden ser directamente creaciones de tickets, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante respecto a la solución que tenemos, ¿no? No sé, Luis, si por ahí también respondí un poquito a la pregunta que me hacías. Sí, Diego, muchas gracias. Algunos desafíos que se tienen dentro de las organizaciones, pues es cuantificar y optimizar la experiencia de los empleados, ¿no? Que hace rato preguntaba Luis, ¿no? Hoy en día nosotros como Ivanti tenemos capacidad de poder otorgar métricas que ayuden a las áreas de TI a estar midiendo el nivel de satisfacción de los usuarios. No precisamente a través de una encuesta, que es lo más normal, sino que a través de nuestra solución estamos monitoreando el estado de salud de los dispositivos. Monitoreamos cómo se ha mantenido en los últimos 30 o 90 días los consumos de RAM, de CPU, de procesador. Hacemos verificaciones de seguridad, ¿no? En cuanto si está parchado o no el dispositivo, ¿no? Verificaciones respecto a si cuenta o no con discos encriptados, si tiene antivirus, ¿no? Entonces, hacemos una evaluación de estos componentes y otorgamos una ponderación, ¿no? Adicional a la evaluación de estos componentes, pues, tomamos en cuenta también mediante la integración con el ITSM cuántos tickets ha tenido generados en los últimos 30 días este dispositivo. Entonces, puede ser que el equipo, pues, lo que ha estado instalado ha tenido poco consumo de CPU, poco consumo de RAM, espacio en disco, tiene todos los elementos de seguridad instalados al día, pero resulta que este equipo ha tenido tres reportes de falla de incidentes, ¿no? Entonces, su score por el simple hecho de tener esos tres tickets de falla va a disminuir, ¿no? Entonces, acá lo que buscamos es que este tipo de indicadores les ayuden a ustedes a tener una toma de decisión y no a guiarse tanto por la percepción de los usuarios, ¿no? Porque el usuario, pues, puede decir, ¿sabes qué es que no funciona este equipo? Y resulta que el equipo no funciona porque él lo percibe lento en el arranque, ¿no? Puede ser que no le funciona porque a lo mejor la pantalla no es la que él quería, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es un tema no de funcionamiento, sino más bien de percepción del usuario. Entonces, el tipo de datos que nosotros les vamos a entregar les puede ayudar a debatir, ¿no? Y decirle, mira, tú me puedes decir que no funciona el equipo, pero las métricas y los indicadores que yo tengo aquí me dicen lo contrario, ¿no? Entonces, va a ser una herramienta que les ayude a ustedes a poder tener información, ¿no? De igual forma, si por el contrario ustedes empiezan a detectar que algún equipo está teniendo fallas en los recursos que mencioné, que también en cuestiones de seguridad no está actualizado, ¿no? Ustedes podrán anticiparse a que el usuario reporte algún tipo de falla, ¿no? Ustedes ya pueden verificar qué está sucediendo con ese equipo y podrían tomar acciones, ¿no? En el caso de nuestra solución, pues también les podría ayudar a tener acciones de patch management, ¿no? Si ustedes detectan vulnerabilidades de sistema operativo o de aplicaciones de terceros, la solución va a tener esas capacidades, ¿no? De poder realizar estas tareas de patch management, ¿no? ¿Cómo mejoramos esta experiencia digital? Lo que les mencionaba, ¿no? A través de los datos que tenemos de uso, de rendimiento, de seguridad, opiniones contextuales de los empleados sobre la tecnología, hace rato les decía que tenemos la opción de realizar encuestas de satisfacción a través también de nuestra herramienta, puede ser a través del propio TSM o ya hoy en día tenemos un módulo dedicado para el tema de encuestas a los usuarios, podríamos lanzar esta encuesta y que esta encuesta también la tomemos como parte de la ponderación que vamos a realizar, ¿no? Porque siempre es importante saber qué percepción tienen los usuarios respecto a la tecnología, ¿no? Es un dato que nos puede retroalimentar para poder mejorar dentro de las áreas, ¿no? La herramienta también puede hacer aprendizajes automáticos, ¿no? Esto nos ayude propiamente a poder mejorar el servicio, por ahí tiene características de machine learning, entonces esto les va a ayudar mucho a ustedes como parte de la mejora continua, ¿no? Esto lo tiene a nivel de IVA Antineurons y también a nivel de nuestro ITSM, ¿no? Entonces el ITSM integrado ya con todas estas características que les mencioné, pues va a robustecer el tema de gestión de procesos y de atención de los usuarios, ¿no? No sé, Luis, si aquí quieras agregar algo más, me gustaría aprovechar, creo que tenemos por ahí todavía algunos minutos para mostrarles algunas pantallas de la solución y que se puedan también llevar de este webinar, ¿no? Todas estas características que ustedes pudieran implementar dentro de sus empresas, ¿no? No nada más en la parte de ITSM, sino toda la parte de IVA Antineurons que tenemos. Diego, muchas gracias. Muy completa la presentación a nivel informativa. ¿Si es posible poder pasar a una demostración en vivo de cómo funciona la plataforma? Sí. Antes, Diego, de comenzar con esta demostración, invitar a nuestra audiencia a que vía chat o vía correo electrónico minor.aguilar.escanda.com.mx por favor nos envíen las preguntas o inquietudes que puedan tener de esta gran herramienta. Y adicionalmente, pues, Diego, Luis, lo que comentan sobre el impacto que tiene IVA Antineurons en la experiencia de usuario para empleados es realmente interesante. la hiperautomatización que ofrece no solo predice, previene, sino que resuelve problemas de TI antes de que afecten al negocio. Entonces, esto definitivamente revoluciona la gestión y la seguridad y obviamente todo en un entorno tecnológico bien seguro. Pues, adelante, Diego Luis, con el demo. Gracias. Un gusto. Adelante, Diego. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Me confirman cuando ya vean mi pantalla, por favor? Ahí ya se ve. Mil gracias. Gracias. Bueno, esto es un poquito platicarles acerca de nuestra solución. De entrada, vamos a tener dashboard de este estilo, ¿no? Que los dashboards siempre me ayudan a tener un panorama general del estado de salud enfocado a los dispositivos que estoy gestionando, ¿no? Acá vamos a tener posibilidad de ver indicadores respecto al antivirus, ¿no? Vamos a tener también indicadores respecto a la compatibilidad o también la vigencia de esas versiones de Windows que pudiera llegar a tener, que luego también ese es un trabajo importante para las áreas de TI, mantener en las últimas versiones o los últimos release de sistema operativo todos nuestros equipos, ¿no? También temas de medición en cuestión de cuándo fue la última vez que reinició un equipo el usuario, que reinició su equipo el usuario. También muchas veces por ahí nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Está súper lento mi equipo y resulta que tiene más de 30 días sin reiniciarlo y tiene ahí atoradas las actualizaciones que yo ya había mandado en el periodo. Tiene por ahí también a lo mejor algún paquete de instalación que yo mandé, ¿no? Entonces, también este indicador me puede ayudar mucho y no nada más a nosotros, sino a la ingeniería, ¿no? Simplemente si levanta o se comunica mesa de ayuda para reportar lentitud, yo acá podría ver si es que se encuentra dentro de estos 41, es decir, ¿sabes qué? Pues simplemente reinicia el dispositivo o yo tengo la capacidad desde la misma herramienta de poder mandar reiniciarlo, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores y de estos Dashboard, pues la entrada les va a ayudar mucho, ¿no? Capacidades importantes también, yo puedo hacer verificaciones en tiempo real de dónde se encuentran estos dispositivos, ¿no? Si se encuentran encendidos, si se encuentran apagados, yo voy a tener la capacidad de poder ver, ¿no? dónde se encuentran también los dispositivos que hoy en día el tema de teletrabajo, pues brinda la posibilidad a los usuarios de poderse mover, ¿no? Y estar trabajando desde cualquier lugar que es parte también de nuestro slogan, ¿no? Entonces, acá vamos a poder ver dónde se encuentran estos dispositivos, cuándo fue la primera vez que reportaron a la consola, cuándo fue la última vez, ¿no? Entonces, este tipo de información pues ya de entrada puedo hacer una verificación de los dispositivos que yo voy a estar gestionando. Voy a poder tener capacidades de drill down, como ver un poco más de detalle en cuestiones de información del mismo dispositivo. En cuanto a consumos de CPU, consumos de memoria RAM, voy a poder identificar de una vez cuál es ese proceso, cuál es ese servicio que me está consumiendo más memoria RAM, más espacio en disco, ¿no? ¿Cuál es el usuario que está logueado? Del lado derecho, temas también del estado de salud de la batería. Yo de aquí de entrada puedo ver si ya tiene un pobre estado de salud y va a requerir ya en un futuro de una sustitución de la batería o de una actualización de equipo, espacio en disco. Temas de Evenlock también. Yo acá podría ver la información de los eventos de este equipo sin necesidad de tomar control remoto. Entonces, esto ya me habla de que puedo tener un indicio de estar buscando alguna posible falla, ¿no? Y no nada más a nivel de aplicativos. La solución tiene la capacidad de poder estar monitoreando más de 50 variables, ¿no? En todos los dispositivos que tengamos administrado. Estas variables las dividimos en seguridad, salud e inventarios, ¿no? Entonces, yo también voy a poder estar monitoreando, por ejemplo, aquellos eventos de pantalla azul, ¿no? Y no nada más voy a estar monitoreando, sino que también puedo ver los códigos de error que estén asociados a ese evento de pantalla azul y la propia herramienta hace una verificación de la creación del archivo de DMP. Que este archivo de DMP, pues, es donde se encuentra realmente la información de la posible causa de la pantalla azul que arrojó, ¿no? Que puede ser desde un driver, puede ser desde una actualización, incompatibilidad con algún software, ¿no? Entonces, yo acá ya podría ver que en este equipo se presentó un error de pantalla azul o asociado pantalla azul, ¿no? Y también podría ir a buscar este archivo de DMP que a mí como ingeniería me ayuda a determinar la causa raíz de la falla, ¿no? Entonces, esto también ayuda mucho a los ingenieros de, ahorita hablo de primer nivel, ¿no? Pero a soporte de segundo nivel también le podría ayudar mucho, ¿no? Y qué decir, cuando, por ejemplo, algún tipo de falla se presenta con usuarios VIP, ¿no? Que muchas veces no nos permiten tener todo el tiempo el dispositivo para poder realizar estos análisis, ¿no? Entonces, con esta herramienta vamos a tener estas capacidades, ¿no? Vamos a poder realizar también temas de inventario de hardware y de software, temas de control remoto que hace rato les mencionaba de los dispositivos, ¿no? Entonces, la herramienta brinda diferentes características que ayuden a los ingenieros a poder brindar toda la atención en primer nivel hacia los usuarios, ¿no? Y en caso de que sea algún tema que esté fuera de sus capacidades, pues a lo mejor ahí sí ya tendrían que escalarlo a segundo nivel, ¿no? Acá ya de entrada tenemos más información, ¿no? Respecto al número de serie del dispositivo. Esta parte de experiencia digital es la que les mencionaba hace un momento. Acá es donde ya nosotros tenemos un score que este score va a ir asociado a diferentes variables, ¿no? Lo que les platicaba acerca de la verificación de estado de salud de memoria, de procesador, actualizaciones, almacenamiento, temas de seguridad, ¿no? Por acá tenemos capacidades de incidentes y si es que también tenemos incidentes recurrentes de este dispositivo, pues tener esa información y tomarla en cuenta para la parte de experiencia digital de los usuarios. Entonces, este tipo de indicadores les dan a ustedes también armas de poder debatir cuando un usuario llega y le dice, ¿sabes qué? Tu equipo o el equipo que nos estás entregando no me funciona, ¿no? Está fallando, no me gusta, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver todos estos datos y van a tener esas armas para poder debatir. Temas de consumo de procesamiento de CPU y también no nada más en la lista de procesos y servicios que se está ejecutando en los dispositivos, sino que podemos tomar acciones, ¿no? Si vemos ahí un proceso raro que se está consumiendo mucho recurso, pues podemos mandarlo detener, ¿no? El mismo caso de servicios me habla y me dice, ¿sabes qué? Está fallando esta aplicación, ¿no? Entonces, yo puedo venir a ver si el servicio está activo y si no, pues lo puedo también iniciar desde acá, ¿no? De este lado, lo que les mencionaba, ya cuando integramos la parte de ITGM se vuelve muy robusta la solución. Desde acá mismo pueden mandar crear incidentes, pueden mandar actualizarlo, yo puedo mandar instalar aplicaciones, si es que, por ejemplo, ingeniería de primer nivel por temas de seguridad, yo no le quiero dar privilegios para que él pueda instalar o desinstalar aplicaciones, pues yo acá puedo generar acciones que simplemente con que ahora sí que la seleccione el usuario o el ingeniero en sitio, perdón, perdón, el ingeniero en mesa de servicio, pues acá puede disparar la instalación de este software, ¿no? Sin necesidad de que su cuenta tenga elevación de privilegios, sin necesidad de que tenga que tomar control remoto del dispositivo, ¿no? Entonces, este tipo de características va a ayudar mucho a la ingeniería, ¿no? De primer y de segundo nivel y tengo capacidades de temas de control remoto, ¿no? Yo puedo hacer control remoto de los dispositivos si es que así lo requiero, ¿no? Entonces, estas capacidades y estas herramientas pues van a ayudar mucho a poder cumplir con ese objetivo que mencionaba hace un momento, ¿no? Poder resolver en primer nivel las llamadas, ¿no? Y que estas llamadas pues puedan ser resueltas la primera vez que nos contacte el usuario, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Vamos a tener tema de distribución también de parches, ¿no? Detectar esas vulnerabilidades de sistema operativo, de aplicaciones de tercero y que también tengamos la capacidad de poderlas lanzar, ¿no? Poderlas enviar en los horarios que nosotros tenemos permitidos como área de TI, poder estar monitoreando el envío, ¿no? También si fue satisfactoria la instalación o si mandó algún tipo de error, ¿no? Entonces, estas capacidades también las brinda la herramienta para que nosotros podamos explotarlas. Y por último, el tema de los bots que hace rato mencionaba. Los bots me van a ayudar a automatizar estas tareas operativas, ¿no? Estas tareas de autorremediación que hablábamos, ¿no? Desde un inicio y que yo voy a tener estas capacidades. Yo puedo ir desde bots muy fáciles, muy sencillos, ¿no? Hasta bots muy complejos dependiendo de la necesidad que ustedes vayan teniendo, pues, es el tipo de bot que se puede ir generando, ¿no? Y hay muchos queries, muchos objetos de query que nosotros llamamos que pueden ayudarlos a hacer esas consultas, ¿no? Hay muchas acciones que ustedes pueden ejecutar desde crear archivos, crear ya desde registro, ¿no? Crear usuarios locales, brindarle los permisos a los usuarios locales, ¿no? Y todas aquellas acciones que a lo mejor no vienen ya creadas, nosotros podemos customizarlas, ¿no? Podemos hacer consultas, podemos hacer acciones, ¿no? De tal forma que la herramienta, pues, brinda diferentes características que a ustedes les ayuden a estar monitoreando y estar ejecutando acciones de forma automática, ¿vale? Este es un poquito de lo que quería platicarles en la sesión del día de hoy. Creo que por ahí tenemos también alguna actividad de dudas y preguntas, entonces no sé si quieran que podamos comenzar por ahí, si me puedan ayudar. Adelante, Maynor. Sí, muy buenas, muchas gracias, Diego, Luis. quisiera ya aprovechando estos minutos y viendo la demostración que nos acaba de presentar Diego acerca de todas las propiedades de Eventing Evil, invitar a las personas a que nos puedan enviar preguntas, ya sea en el chat o al correo electrónico que les escribí, Maynor.Aguilar arroba escanda.com.mx vamos a tener un regalo especial a las personas que nos estén enviando preguntas y vamos a comenzar con las primeras que nos hicieron llegar en el intermedio. Diego, están preguntando lo siguiente, dice, de acuerdo con su experiencia, ¿qué porcentaje de ahorro podría representar la automatización de actividades a través de las soluciones de Eventing? Sí, esa es muy buena pregunta, ya hace rato lo hablábamos, ¿no? Cuando se plantean este tipo de mejoras, pues debemos de ponerle un número, ¿no? De acuerdo a las implementaciones que hemos hecho y a comentarios también de clientes de forma global, ¿no? La automatización y generación de estos bots pueden ayudar a reducir hasta en un 30% los costos en cuanto a recurso humano y también en cuanto a soluciones, ¿no? Porque muchas de las características que a lo mejor ahorita les comenté, pues los clientes podrán decir, yo ya lo tengo, ¿no? Ya tengo una herramienta de control remoto, ya tengo una herramienta de gestión de parches, tengo una herramienta que hace deploy de software, ¿no? Pero cada una de ellas la tienen de forma independiente, ¿no? Puede ser que de igual forma lo tengan un agente instalado en cada uno en los dispositivos por cada uno de estos componentes, ¿no? A través de Eventing Neurons, pues lo hacen por medio de una misma interfaz, ¿no? Lo hacen a través de un solo agente y también los clientes tienen la capacidad de poder seleccionar qué módulos se van a instalado en qué agente, ¿no? Entonces, van a tener ahorro tanto como mencioné de recursos humanos y más o menos también equivale a un 30% contemplando el tema de ahorro en soluciones, ¿no? Entonces, es un ahorro importante y es algo que hoy en día también las empresas, pues, buscan mucho, ¿no? Bajar esos números con un tal. Perfecto, Diego, muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta relacionada con los tiempos. Diego, pregunta si ¿cuánto tiempo tardaría, se tardaría en hacer una implementación de automatización de flujos y en cuánto tiempo podrían verse los resultados? Sí, sí, el tema de los bots es intuitivo, ustedes lo vieron, es una interfaz gráfica, ¿no? Ahí varía un poco el tiempo que tarda uno en desarrollar los bots o un bot, ¿no? La implementación de los flujos también varía un poco dependiendo del nivel de madurez de los clientes, ¿no? Pero cuando tienen ya bien definidos estos flujos a nivel conceptual, ¿no? Se puede hacer una implementación rápida de entre 30 a 60 días, ¿no? Y estos los resultados los ven de forma inmediata. La verdad de las cosas es que cuando ya se tienen definidos los bots, se tienen aprobados, bueno, se tienen probados y aprobados, ¿no? Una vez que se liberan los resultados los van a ver de forma inmediata, ¿no? El tema también de llamadas empieza a reducir llamadas o primeros contactos a mesa de ayuda. El tema también de disponibilidad de los ingenieros, ¿no? Empieza a haber mayor disponibilidad, entonces las áreas también ahí empiezan a reducir las plantillas, ¿no? Por este tema de automatización. Entonces yo te diría que una vez que son liberados estos bots, ¿no? En un periodo de cinco días ya pueden ver todos los resultados y todas las mejoras, ¿no? Como tal. Uy, muy rápido, muy rápido, Diego. Tengo aquí otra inquietud que comenta. ¿Cuáles son aquellas soluciones de Ivanti que se deberían contemplar para tener una correcta gestión a nivel de procesos y lograr automatizaciones que aporten valor al negocio y a los usuarios finales? Sí, claro. Sin duda la parte del ITSM es importante. Nuestro ITSM es muy reconocido a nivel global. De hecho, ahí estamos como líderes, estamos certificados también por Pink Verify, ¿no? Entonces somos y tenemos una herramienta de world class, ¿no? Entonces el ITSM es una parte importante. Cuando lo complementábamos con Ivanti Neurons Workspace, que es todo el tema que les mostraba y les platicaba de obtención de información en tiempo real, de control remoto, ¿no? Y si le adicionamos por ahí la parte de healing, ¿no? Para la automatización y detección de estas posibles fallas y también de huecos de seguridad, ¿no? Podríamos tener una solución muy robusta, ¿no? Por ahí hay empresas que, por ejemplo, ya tienen muy maduros sus procesos de gestión de activos, de configuraciones y en su caso adicionamos un componente que se llama Ivanti Neuron Service Mapping. Ivanti Neuron Service Mapping hace una detección automática de las relaciones que pudieran llegar a tener los activos de hardware, los activos de software y los servicios, ¿no? Y estos mapeos que a lo mejor hoy en día lo realizan ustedes o lo realizan los clientes de forma manual, Service Mapping los hace de forma automática y de forma gráfica, ¿no? Entonces podrían identificar esos mapeos, ¿no? Entonces esto hace una solución mucho más robusta, ¿no? Pero de entrada habría que hacer una medición del nivel de madurez en el cual están y creo que con la parte de Ivanti Neuron por ITS Manita y la parte de Ivanti Neuron Workspace y Healing podrían comenzar sin ningún problema. Ahí estás en MuteMiner. Bueno, muchísimas gracias por estas explicaciones. Muy interesante lo que pudimos ver sobre el alcance de esta herramienta fabulosa que tiene Ivanti. Agradecerte a ti, Diego, nuevamente a ti, Luis, por el tiempo y obviamente a nuestra audiencia que estuvieron pues muy atentos a esta solución tan increíble que ha desarrollado Ivanti para el mercado mexicano. Les agradezco su asistencia nuevamente. Les deseo que tengan una feliz tarde e invitarlos a nuestra próxima sesión de charlas con Skanda. Muy buena tarde a todos. Buena tarde. Gracias a ustedes. Que pasen buen día.